que es una caja de estas de pastillas de lavavajillas, digamos que este sí que nos iría bien, y con esto lo que hemos conseguido es tener lo que es el perímetro, con esto hemos conseguido tener lo que es el perímetro, habría que cuadrar este para acá, quizás a lo mejor este lo hemos hecho demasiado largo, tal vez habría que cortarlo por aquí, pero bueno, yo no lo cortaría, otro problema que nos encontramos, otro problema que me estoy encontrando yo con esto, es que realmente tendría que cuadrar lo que es el arco, el arco realmente tendría que estar aquí, para que quedase todo equilibrado, para que vosotros me entendáis, con lo cual este yo no lo puedo retocar, yo no lo podría retocar, y lo suyo sería, para que quedase todo anivelado, sería que yo le quitase, esto lo he hecho demasiado largo, entonces esto se lo voy a tener que quitar, entonces de esta manera nos quedaría una cosa así, y nos quedaría bastante equilibrado, vamos a decirlo así, o posiblemente yo lo que voy a hacer es no hacer, no, pero sí, igualmente tengo que hacerlo, igualmente lo tengo que hacer esto, tiene que quedar equilibrado, la parte esta de aquí tiene que quedar equilibrada, vale, cuidado con esto, vale, cuidado con esto, que os lo podéis encontrar también vosotros, vale, si yo me lo estoy encontrando, aquí se me acaba de romper, pero se me, bueno, veis, se me acaba de romper aquí esto, pero bueno, esto se pega con cola y ya está, vale, que quiero decir que la pieza queda fuerte, vale, lo que pasa que da la puta casualidad de que se ha cortado por ahí, pero bueno, es igual, eso no es un problema, entonces más o menos ya tenemos lo que es el perímetro, ahora lo que hay que hacer es marcar más o menos lo que sería el centro, aproximadamente, porque la infraestructura, vale, aquí dentro va una infraestructura que sería lo que es donde va, entra el héroe, vale, el héroe entra, vale, en esta infraestructura es el héroe entra dentro para coger el objeto, ¿de acuerdo? entonces más o menos tendría que ser tener esta estructura, bien, vamos a hacer un vídeo de powerpoint, yo creo que sí, que sería lo suyo, hacer un vídeo de powerpoint, viendo cómo es la estructura y todo, ¿vale? bien hola, muy buenas, muy buenas, vale, realmente, bueno, este es un vídeo que lo más seguro que continuará con el otro vídeo, ¿de acuerdo? bien, esto es lo que hemos hecho, yo he hecho una foto, ¿vale? he hecho una foto y he hecho un montaje para que vosotros podáis ver cómo realmente debería de quedar esto, ¿de acuerdo? cómo realmente nos debería de quedar, esta parte de aquí, este arco de aquí que tenemos aquí, lo voy a aproximar, este arco de aquí vendría a ser este arco de aquí, ¿vale? esto de aquí vendría a ser esto de aquí ¿ok? entonces, cosas que vemos, bueno, más o menos esta parte de aquí se parece un poquito más, tal vez esto no lo debería de tener esta parte no lo debería de tener, por lo que veo, no sabemos si realmente nos hace una especie como de esquina, ¿vale? realmente no sabemos si conecta esta parte, conecta con esta parte de aquí, ¿me entendéis? no sé si esto, todo esto es una pieza o esto es una pieza y esto es otra pieza, ¿vale? aquí pasa lo mismo no sabemos si aquí va una pieza, esto es una pieza y esto es otra pero por lo que puedo ver, aquí veo una especie como de columna por lo tanto, esta columna realmente debería ir aquí, esta columna, ¿vale? esta columna que vemos aquí ¿veis? aquí hay una columna, debería ir aquí quizás a lo mejor lo que creo que deberíamos hacer un segundo, también es verdad, estoy pensando una cosa se me ha olvidado una cosa y es verdad que lo suyo sería que pusiésemos esto, esta imagen en esta parte de aquí para ir viendo qué es lo que tenemos mal y qué es lo que no tenemos mal ¿vale? vamos a hacerlo así porque aquí podemos ver cosillas ¿vale? aquí podemos ver cosillas bien, este arco de aquí, esta zona de aquí vendría a ser esta zona de aquí ¿de acuerdo? viene a ser esta zona de aquí lógicamente nos falta lo que es la parte del arco ¿vale? nos falta lo que es la parte del arco ¿veis? estas dos piedras de aquí estas dos piedras de aquí ¿vale? son las que tendrían que ir aquí ¿vale? pero si os fijáis tiene forma como tiene forma como adintelada ¿veis? ¿veis? que tiene forma como adintelado tal vez nos sobra esta parte de aquí nos sobraría pero un momento que yo también me lo voy a ir marcando para saber qué es lo que tengo mal y qué es lo que no tengo mal ¿vale? esta parte de aquí esta parte de aquí sobra esta parte de aquí también nos sobra esta zona afuera ¿vale? en esta zona de aquí lo que yo estoy viendo es que realmente nos tendría que hacer una cosa espérate un segundo que lo voy a hacer mejor espérate a ver esta forma de aquí esta forma de aquí nos hace una cosa quizás esto esto sí que yo lo dejaría tendríamos que hacerle una cosa como así voy a hacerlo mejor espérate un segundo voy a hacerlo mejor tendría que hacer una cosa así realmente para que se pareciera para que se parezca más al diorama al diseño y aquí yo estoy viendo que hay una especie como de columna en esta parte de aquí vendría a ser una columna nos vendría una columna en esta parte de aquí espérate un momento lo tengo que hacer bien porque esta imagen yo creo que yo quiero que me sirva después como modelo ¿vale? vendría a ser una columna aquí va una columna aquí va una columna aquí iría otra columna aquí va una columna tumbada un trozo de columna tumbada un trozo de columna tumbada la columna va con base lógicamente y yo creo que esta parte de aquí la podemos cortar esta zona de aquí la podíamos cortar pero hay un momento que lo voy a hacer bien viendo esto de aquí realmente esto nos tendría que quedar una cosa así o sea se podía cortar un poco es decir que podíamos hacer esto en dos piezas que fuesen dos piezas estos dos piezas es lo que podíamos hacer en este lado de aquí ¿vale? que es lo que yo veo que tenemos mal entonces yo he marcado más o menos el perímetro donde iría lo que es la la parte del templo ¿vale? más o menos serían a esta parte de aquí bueno vamos a ir por partes vamos a vamos a mirar ahora la parte esta de aquí un momentito que voy a hacer una cosa voy a hacer esto así ¿vale? y vamos a mirar ahora el arco este de aquí que es lo que lo que tenemos mal ¿vale? este arco de aquí este arco de aquí sería este arco de aquí este arco de aquí ¿vale? lo voy a poner así ¿vale? veo que nos sobra esto de aquí esto nos sobraría no lo tiene veo que aquí hay una especie como de roca en esta parte de aquí habría una especie como de roca esta parte de aquí ¿vale? hemos hecho esto pero realmente esto nos tendría que quedar como una como una especie de forma más rollo así nos tendría que quedar esto más rollo así es decir que realmente nos sobra esto 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 nos sobra esto no está bien esto lo tendríamos que quitar después lo pondré de color negro para que se vea mejor ¿vale? en el tema este de este arco de aquí los detalles estenográficos no se los voy a poner de momento lo voy a dejar así tal cual bien vamos ahora al siguiente arco vamos al siguiente arco que sería este de aquí vamos a poner esto aquí vamos a bajar esto un poquito sin que nos pasemos a la otra diapositiva un poquito más vale vamos a poner esto aquí y vamos a trasladarnos aquí ¿vale? ¿qué es lo que yo veo mal? bien más o menos lógicamente este arco parece que esté más alto de lo normal pero fijaos el ángulo que nos hace nos hace una especie como de ángulo ¿vale? realmente nos tendría que hacer una cosa así esto fuera esto realmente lo tendríamos que quitar esta parte de aquí la tendríamos que quitar y lógicamente también tendríamos que vale ¿veis que este queda más largo que este? fijaos aquí voy a dibujar una línea si sobrepasa ¿lo veis que sobrepasa? vale ese que vale 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 pero no vale vale vamos a hacer una cosa así es que si no nos quedaría descuadrado no no me termina de convencer lo que haremos será una cosa lo que haremos será quitar todo esto de aquí yo quitaría todo esto de aquí todo esto de aquí esto lo quitaría toda esta parte la quitaría y aquí tendría que que ir una columna aquí tendría que ir una especie de columna tendría más o menos por esta parte de aquí una columna aquí yo veo como una especie como de piedra y aquí veo otra piedra una cosa así ¿verdad? y esta parte también una especie como de piedra aquí como sobresaliendo esta parte de aquí pero bueno esta yo esa parte de ahí esta parte de aquí esto de aquí no sé no sé qué deciros ¿os habéis fijado en una no sé si lo estuvimos explicando esto pero os habéis fijado en una en una cuestión ¿os habéis fijado en esto? en este detalle es decir el arco lo que es el arco o sea hay una línea que sería lo que es la parte adintelada que es lo que nosotros hemos hecho bueno lo que lo que yo he hecho ¿vale? esta es la parte del muro adintelado y después viene el muro del arco ¿os habéis fijado en ese pequeño detalle? después viene el muro el muro del arco después viene el muro del arco es decir que tenemos que hacer una especie como de muro ¿os habéis fijado en ese pequeño detalle? esperad voy a hacer así está la zona dintelada que es esta parte de aquí y ahora nos faltaría hacer el muro o sea está el muro adintelado ¿vale? adintelado me refiero que tiene forma de dintel y ahora nos faltaría hacer otro muro va otro muro delante que es el tema del arco que es donde representamos el arco hostia que curioso no me había fijado no sé si estuvimos hablando de esto ¿vale? bueno de eso es lo que se trataba ¿vale? de este vídeo es lo que se trataba de estudiar un poco que es lo que tenemos mal y tal y cual ¿vale? otra cosa que me fijo realmente es que claro el muro desaparece claro ahora no lo entiendo es decir que realmente no espérate un segundo realmente no un segundo voy a a ver si puedo borrar todo esto un segundo a ver puedo hacer esto más pequeño vale puedo borrar esto y esto y esto también a ver claro es que yo esto lo tengo que hacer después y tengo que saber lo que tengo que hacer vale yo lo que estoy viendo es lo siguiente vale primero de todo vale cortar quitar todo esto de aquí esto fuera todo esto todo esto que estoy rayando yo lo quitaría entonces en esta parte de aquí lo que hay que hacer el muro realmente sería esta zona de aquí y todo esto representa que va afuera todo esto no nos sirve toda esta parte de aquí no nos sirve realmente toda esta parte de aquí no nos sirve y ahora lo que hay que hacer es un muro un muro un muro con forma de arco es que no me había fijado yo en este no sé si estuvimos hablando esto vale vale puedo hacer ahora puedo copiarlo todo y ahora tengo que hacerle un muro aquí en esta parte de aquí esto es lo que esto es lo que tendría que estar haciendo o sea hacer el muro este muro hacerlo aquí con lo cual esto nos queda de esta forma si lo hacemos así no sé si lo estáis entendiendo si lo hacemos así y esto tiene que quedar así este es así según esto según lo que yo estoy viendo aquí según lo que estoy viendo yo aquí esto sería lo que es bueno está mal dibujado lógicamente vale pero que el punto es este esto es el punto esto es así esto es así chicos vale bien entonces una vez dicho todo esto una vez que hemos estudiado todo esto bueno si en caso es verdad nos falta dibujar aquí lo que sería claro esto al ser esta parte de aquí aquí es donde iría la columna aquí es donde iría la columna aquí va una especie como de roca bueno aquí iría otra roca es que claro lo suyo sería que pusiésemos aquí una especie como de roca una especie como de roca que realmente una roca vendría por la parte esta de aquí que nos haría una cosa así esto nos haría una cosa así aproximadamente esto casi casi que yo creo que voy a hacer una cosa no vaya a ser que me líe voy a hacerle una pequeña elipse en esta parte de aquí así para que yo sepa que aquí va una columna y aquí voy a hacer otra especie como de roca que va aquí y otra roca que también va por aquí así nos hace una cosa así realmente vale quizás esto va más para acá esto queda más aquí en esta parte sí exactamente esto queda más aquí esto queda más aquí esto queda más aquí y esto queda más aquí así queda así de esta manera esto de aquí es lo que yo acabo de dibujar ahora vale bien una vez dicho esto voy a pasar a la siguiente cosa vale voy a pasar ahora vale el diseño como realmente nos tendría que quedar esto vale el diseño sería esto voy a tirar esto más para atrás que lo tengo demasiado grande esto sería el diseño vale lo que sería la estructura de de cómo nos tendría que quedar realmente o sea que voy a coger esto ¿sabéis qué? que lo voy a cortar lo voy a llevar aquí esto lo voy a quitar esto esto también lo voy a quitar vale perfecto esto lo voy a pegar aquí y esto tendría que ir aquí aproximadamente va aquí esto nos quedaría así de esta manera vale yo después de esto yo lo que haré con esto es hacer un lo voy a poner de color negro esto vamos a quitarlo sin contorno así así parecerá que esto y esto nos queda así más o menos aproximadamente lo que pasa es que ahora hemos eliminado la hemos eliminado el la foto yo creo que esto no queda tan grande queda un poquito más pequeñito para que se pueda ver la columna la parte de esta de aquí más o menos nos tendría que quedar una cosa así aproximadamente ¿no? sería esto ¿verdad? quizás a lo mejor más mirando hacia aquí tal vez o qué bueno es igual bien ya está ahora lo siguiente que vamos a hacer ahora lo siguiente que vamos a hacer ahora es estudiar lo que es el tema del del templo en sí ¿vale? del templo en sí bien yo ya sé que una vez estuvimos haciendo un vídeo sobre esto estuvimos haciendo un vídeo sobre esto entonces yo quizás a lo mejor para que no larga tanto el vídeo bueno es igual yo lo explico y si en caso ya el próximo día pues ya ya procederíamos a hacer no sé otra otra de esto entonces yo lo que veo aquí para poder construir esto parece como si tuviese forma circular ¿verdad? pero nos parece que tiene forma circular por el tema de los anillos es que yo creo que esto tendría que ser otro vídeo lo voy a dejar aquí no, no no voy a explicar esto lo voy a dejar aquí lo voy a dejar aquí ya os explicaré eso en otro en otro vídeo ¿vale? yo creo que ahora lo que tendremos que hacer es arreglar todo esto ¿vale? arreglar todo esto yo lo que voy a hacer ahora es hacer esto así cortar voy a crear una imagen un fondo así color blanco eso es y voy a crear una imagen para que yo pueda trabajarla ¿vale? para que yo pueda trabajarla ¿vale? esto lo voy a convertir ahora en imagen todo esto ¿de acuerdo? entonces lo vamos a dejar aquí no vamos a continuar más ¿vale? esto lo haremos en otro tutorial porque si no esto se va a alargar muchísimo ¿vale? pues muy bien pues nos vemos en el próximo capítulo en el próximo capítulo hablaremos de lo que es el templo otra vez para repasar otra vez lo que es el templo cómo lo tenemos que construir y todo el rollo ¿de acuerdo? hasta pronto chao chicos chau